En el contexto de las jornadas de sufragio de este fin de semana, los días 26 y 27 de octubre circularán 196 servicios de transporte gratuitos en la región del Maule. Esto con el fin de garantizar la movilidad de la ciudadanía en esta instancia de votación obligatoria. Para ello, se consideran también las zonas rurales de la región en esta medida. El objetivo justamente de este convenio entre el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es otorgar servicios que permitan en zonas aisladas y zonas rurales a las vecinas y los vecinos poder trasladarse a sus recintos de votación. Estamos hablando de 196 servicios en esta región, de los cuales en este convenio el Ministerio del Interior ha logrado financiar 121. Así que estamos muy contentos de dar este anuncio también para dar la tranquilidad a la comunidad de que van a tener acceso en todos los lugares de la región para poder acceder a esta votación. De estos 196 servicios, el gobierno financió 121 de ellos para asegurar la movilidad de los maulinos. Esto porque, al ser las elecciones con una participación de carácter obligatorio, es deber del Estado garantizar facilidades necesarias para acercar el proceso a todos los ciudadanos, esto incluyendo a los votantes de sectores rurales o aislados. Aquí tenemos junto al gobierno un tremendo esfuerzo. Vamos a tener, diríamos, incluso los transportes privados con quienes hemos conversado y ellos han accedido a seguir normalmente la movilización que ellos hacen frecuentemente. Ahora yo quiero hacer un llamado también a la gente que estaciona mal sus vehículos y así nos han pedido el transporte privado para poder darle el paso expedito a ellos que son lo más importante para llevar gente a votar. De este modo, continúan los preparativos de las autoridades para estas jornadas de votación. El llamado a la población es a informarse con respecto de los horarios de estos servicios de transporte para así hacer uso de estos beneficios de movilización gratuita.